Auteco Mobility, una empresa que hace parte del grupo Auteco, una compañía con más de 80 años de experiencia en el sector automotriz en nuestro país, actualmente ofrece un amplio portafolio de vehículos 100% eléctricos, incluyendo este llamativo Jack E10X. Un pequeño auto que se ha convertido en un éxito en ventas en todos los mercados en donde se vende y eso es gracias a su diseño, prestaciones y a un precio asequible para su segmento. Un modelo que se ha convertido en una interesante alternativa cero emisiones para la movilidad urbana. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer el Jack E10X, un bonito City Car 100% eléctrico, el cual monta una batería de 31.4 kWh de capacidad, que junto a su motor eléctrico producen 60 caballos de potencia, lo mismo que 45 kW y 150 Nm de torque, prometiendo una autonomía de hasta 360 kilómetros con una sola carga. Como han podido ver en las primeras imágenes, el Jack E10X visualmente es muy llamativo y eso es gracias a una carrocería compacta con una línea muy bien lograda, tratándose de un City Car, un diseño con un estilo futurista que además se destaca porque está disponible en varios colores como blanco, verde claro, azul claro o rojo, todos con techo negro como este que tuve a prueba. Si lo vemos de frente, prácticamente todo el auto es del mismo color de la carrocería, el capote está levemente inclinado, ahí se encuentra el emblema grande de Jack, además miren el bonito diseño de las luces que se unen por esta franja negra. Hay un detalle, es que las luces principales son en LED, lo mismo que las luces día o DRL, que son estas que están abajo que también son en LED. Como pueden ver, a pesar de no tener una parrilla, no parece un auto eléctrico, pero abajo cuenta con una toma de aire integrada en el parachoques, además de esta línea negra que le hace toque especial o un diseño diferente al frente. Y si lo vemos de lado, se destaca por su bonita figura, algunas formas geométricas, por ejemplo en las ventanas, además del techo en color negro sin importar el color de la carrocería como les conté anteriormente. Además, los espejos también son en color negro, incluyen las direccionales y en este lugar se encuentra el puerto de carga que es tipo GBT, ya sea para carga directa o carga alterna. Y algo que me gustó es que los rines son muy bonitos, no son tapas o copas, son rines de lujo bitono en aluminio de 14 pulgadas, los cuales calzan unas llantas en medidas 165-65R14. Debido a ello, la altura sobre el piso es de 12,5 centímetros, pero al tenerlos es tan cerca, podemos sobrepasar fácilmente resaltos, baches y otras irregularidades que hay en la vía. Atrás sobresale el diseño de los stops rectangulares con unos marcos en negro brillante que realmente se ven muy bien, cuenta además con un pequeño spoiler superior en donde se encuentra el tercer stop, la antena es tipo aleta de tiburón, en el centro de la puerta está la manija con el emblema de jack y el parachoques cuenta con el mismo detalle negro de la parte delantera. Más abajo está la luz antiniebla en el centro y los reflectivos en los costados. Con respecto al maletero o el baúl, se abre desde este lugar, el cual no da acceso a un espacio de 200 litros de capacidad. Puede ser pequeño, pero hay que tener en cuenta que este es un pequeño city car que tiene un perfil mucho más urbano, pero podemos ampliar el espacio si plegamos las sillas traseras en proporción 40-60. Eso quiere decir que podemos llevar personas y una maleta grande, por ejemplo. Además cuenta con este cubre maletero y debajo del piso no cuenta con llanta de repuesto temporal ni nada de eso, sino con un kit para reparar pinchazos. Y con respecto a las medidas, obviamente como han podido ver, este es un pequeño hatchback que solo mide 3,65 metros de largo, 1,67 metros de ancho, 1,54 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,390 milímetros y pesa tan solo 1,180 kilos. Ya en el interior, la marca Jack propone un diseño diferente, además de nuevos acabados y materiales, como por ejemplo esta pieza que ofrece una textura diferente, lo mismo que este color en una línea que atraviesa todo el tablero. Además miren también los acabados en las puertas, texturas diferentes por todos lados, plásticos duros, pero con una buena sensación al tacto. Además combina también con una pieza en piano black, las dos pantallas digitales y por supuesto el volante que viene forrado en cuero, ofrece una muy buena sujeción, solo lo podemos ajustar en altura y cuenta con botones para acceder por ejemplo al computador de a bordo o gestionar el control de crucero de este lado, o subir y bajar el volumen, cambiar una canción, una emisora o contestar una llamada del lado derecho. Detrás del volante se encuentra una pequeña pantalla de 6,2 pulgadas para el clúster de instrumentos donde se visualizan todos los datos relacionados con la conducción, el estado, la batería, la carga y la autonomía, entre otros detalles importantes que tenemos en cuenta cuando conducimos este auto. Y para completar el entorno digital cuenta con otra pantalla de 10,2 pulgadas horizontal, ahí se encuentra el centro de entretenimiento y todas las funciones del auto es completamente digital, no hay botones de acceso rápido, miren que es muy minimalista. Aquí yo puedo acceder a diferentes funciones como por ejemplo el aire acondicionado, aquí se gestiona absolutamente todo, vuelvo a home, hay algo importante es que no cuenta con conexión con Apple CarPlay y Android Auto, eso lo debemos hacer por medio de una aplicación y simplemente lo que hace es reflejar el celular en la pantalla. Además yo puedo gestionar por ejemplo que tenga algunas funciones, puedo moverlas de lugar, miren, o puedo tener accesos rápidos simplemente deslizando a la pantalla, aquí puedo entrar a Bluetooth, los modos de manejo, los modos de regeneración de la batería, eso se los voy a explicar más adelante. En fin, la cámara, el sistema de sonido, todo, absolutamente todo. Me gustó, es que los gráficos y colores son muy buenos. Más abajo se encuentran las rejillas para el aire acondicionado, lo mismo que en las partes laterales y hay algo bien importante, es que la palanca de cambios, miren, está aquí en la columna de la dirección, muy al estilo de una marca alemana que ustedes ya conocen. En este lugar, en esta parte de la consola, pues hay espacios donde llevar muchas cosas, miren, en este lugar, dos lugares donde poner botellas, el botón de encendido, el freno de parqueo electrónico, el auto hold, se gestiona desde la pantalla. Aquí hay un espacio donde podemos incluir un cargador inalámbrico, pero eso se vende por separado, que es un espacio donde podemos llevar monedas, en fin, cuenta con un muy buen apoyabrazos, esto no es una guantera, pero debajo cuenta con otro gran espacio donde podemos llevar el celular, en fin, de hecho hay dos puertos USB tipo A, uno de carga y uno de datos y una toma de 12 voltios. Todo esto se complementa con una guantera en el frente que es abierta, aquí podemos llevar muchas cosas. Y como pueden ver, el diseño de los asientos son tipo cubo, la verdad es que ofrecen un muy buen confort, uno queda muy bien ubicado para poder manejar pues este auto. Además me gustó que vienen forradas las sillas en ecocuero o en un cuero ecológico con algunas inserciones similares a otros colores que ya tiene el auto. La verdad es que también se ven muy bonitas las costuras y por supuesto pues se ajustan de forma manual. Y para completar el equipamiento, tiene todos los elementos de confort necesarios para el uso diario, además de lo que les he mostrado, la llave es inteligente, cuenta con la función de acceso sin llave, los vidrios, espejos son eléctricos, cuenta con sistema de sonido con cuatro parlantes, además trae cámara reversa con sensores y líneas guía entre lo más destacado. Y pasando a la parte posterior, como pueden ver, pues este es un pequeño City Car que la verdad pues uno queda un poquito justo, miren los pies quedó la verdad un poco apretado, las rodillas me sobró solo un pequeño espacio, lo mismo que en la cabeza. Esta es mi posición de manejo y yo mido 1.76 más o menos para que ustedes se hagan una idea del tamaño. Ahora relativamente pues el espacio está para que se puedan acomodar dos personas adultas, aunque este auto está configurado para cinco pasajeros, por eso cuenta con los tres apoyacabezas en la parte de atrás. Detalles interesantes es que cuenta con vidrios eléctricos en las puertas traseras y los acabados son similares a los de la parte delantera. Y pasando a hablar de seguridad, a pesar de que este vehículo sacó cero estrellas en las pruebas de seguridad de Latin NCAP, resultado que es similar en varios de sus competidores principales en su segmento, el Jack E10X cuenta con dos airbags, anclajes ISOFIX para ajustar las sillas de los bebés o niños, cuenta además con controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes, freno de parqueo electrónico con auto hold y monitoreo de presión en las llantas. Un detalle destacable es que cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas, obviamente con sistema de frenado ABS y distribución de frenado EBD, lo esencial para tener una conducción y frenado seguro. Para su desplazamiento, el Jack E10X equipa un motor eléctrico síncrono de imanes permanentes, el cual produce 45 kilovatios, lo mismo que 60 caballos de potencia y un torque instantáneo de 150 newton metro de torque. Y su paquete de baterías está compuesto por hierro, litio y fosfato, eso quiere decir que son LFP de 31.4 kilovatios hora de capacidad, prometiendo una autonomía de hasta 360 kilómetros con una sola carga. Algo a destacar es que el puerto de carga admite corriente alterna de 110 o 220 voltios o carga directa a una capacidad de 31.1 kilovatios. Además, tiene tres modos de gestión de la energía, eco, estándar y largo alcance. Además, Auteco Mobility incluye con el auto un cargador viajero para conectarlo a una toma de 110 voltios, con la cual puede tomar en cargarse el auto al 60% en unas 14 a 16 horas aproximadamente. Todo depende de dónde pongamos a cargar el Jack E10X. Además, la marca incluye un adaptador tipo 1 a GBT, para que podamos enchufar el auto en muchas estaciones de carga en todo el país. Ahora les voy a hablar de los principales detalles de su manejo y desempeño. Recordemos que este es un city car, su perfil y su enfoque es principalmente urbano. Entonces, aquí vienen varios detalles interesantes. El primero, la aceleración, como buen auto eléctrico, pues ofrece una muy buena respuesta. Recuerden que los autos eléctricos el torque es inmediato, pero hay algo importante a tener en cuenta, es que este modelo cuenta con tres modos de manejo. Está el estándar, económico y largo alcance. Esos modos de manejo van a influir sobre todo en la aceleración y la velocidad máxima. Entonces, por ejemplo, si yo lo pongo en modo de largo alcance, ahí está en modo de largo alcance, que esto lo hacemos desde la pantalla. Yo por más de que acelere, el carro no va a superar los 60 a 65 kilómetros de velocidad máxima aproximadamente. Si ya yo lo cambio a modo estándar, el vehículo puede ya superar los 100 kilómetros por hora o 110 más o menos aproximadamente. Eso va a atender mucho del peso que llevemos en el auto. Entonces, esos parámetros o esos modos de manejo van a influir en diferentes parámetros para tener una conducción óptima de acuerdo a lo que queramos en ciudad. Y hay otro detalle importante, es que este auto cuenta con tres modos de regeneración de la energía. Bajo, alto y medio. Como buen auto eléctrico, recuerden que con las frenadas y con las desaceleraciones, el auto recupera energía. Entonces, si yo lo tengo, por ejemplo, en alto rango, miren, yo suelto el acelerador y él se frena automáticamente. Le vuelvo a acelerar y él regenera más energía. Eso va a depender de lo que queramos hacer. Entonces, hay algo importante que yo les he contado siempre, es que hay que aprender a manejar los autos eléctricos y este pues no es la excepción. Y con los modos de regeneración de la batería, pues podemos hacer que recuperemos más energía y tengamos más autonomía de la batería. Ahora, en definitiva, pues este City Car de 3.7 metros de largo aproximadamente, pues es muy ágil de manejar, es muy maniobrable, gracias también a la dirección asistida. Y algo que me gustó muchísimo, pues es que es muy silencioso y esa es una diferencia frente a los City Cars a combustión, que generalmente, pues la caja o el ruido del motor, pues se vuelven un poquito incómodo. Este es supremamente silencioso. Hay detalles también como, por ejemplo, en la pantalla podemos ver el modo de la regeneración de la batería, el poder que vamos teniendo también de acuerdo a los modos de manejo, como les expliqué anteriormente. Miren ahí, por ejemplo, me sale en la pantalla que estoy consumiendo energía o si suelto, pues va regenerando, como les conté anteriormente. En general, la verdad, pues es un muy buen auto para conducir en la ciudad, con buena visibilidad en todos los ángulos, en todas las posiciones. Y hay algo también importante a destacar, a diferencia de un vehículo a combustión o a gasolina con motor aspirado, es que no pierde potencia en la altura. Los motores eléctricos, pues como les decía ahora, el torque lo generan inmediato y no importa en la altura en la que estemos, pues el desempeño va a ser exactamente igual. Y se me olvida contarles que este auto cuenta con la alerta acústica, que está aquí también en la pantalla, miren. Tengo el modo estándar y el modo dinámico y el modo confort. Entonces, él va a emitir un sonido para alertar sobre todo a los peatones y ciclistas a baja velocidad en el exterior. Entonces, otro detalle bien importante en el Jack E10X. Y con respecto a la garantía, Auteco Mobility ofrece una garantía de 5 años o 100 mil kilómetros, tanto en el auto como en su esquema eléctrico, o sea, la batería y el motor eléctrico, lo que primero ocurra. Además, sugiere hacer un mantenimiento cada año o cada 10 mil kilómetros también, lo que primero ocurre. Y como les conté en un principio, pues este modelo viene en cuatro colores. Hay un verde claro muy bonito, el azul claro también que es muy bonito, blanco y rojo como este que tuve a prueba. Como pudieron ver, el Jack E10X es un pequeño auto 100% eléctrico, una alternativa muy interesante si lo que buscan es una solución a la movilidad urbana cero emisiones. Un auto eléctrico que comparado con sus principales rivales directos ofrece un precio muy competitivo gracias a sus prestaciones y equipamiento. Recordemos que este es uno de los autos eléctricos más económicos en el mercado actualmente. El precio lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el Jack E10X? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.